...precandidata a intendente desde julio del 99, ¿no? Vos estuviste en la campaña. Sí. Bueno, primero tengo que agradecerle muchísimo a la gente de la agrupación que me invitaron a participar hace muy poquito, el primero de mayo, me invitaron y bueno, acá estoy. En este momento soy precandidata a intendente por la agrupación Miguel Falcón y tengo que agradecerle muy especialmente a Alfredo Vélez, que me está haciendo todo bastante más fácil. ¿Qué diferencia entre aquel proceso del 99 y este? Aquellos eran internas abiertas, entonces era más fácil hacer trampas a veces con eso, porque nos mandaban a votar a todos los independientes y es que es lo que nos pasó. Ustedes se acuerdan muy bien de todo eso, habíamos hecho muy buena campaña, habíamos estado en todos lados, recorriendo en todos lados y bueno, llegó el día de la elección y ahí, bueno, nos pasó lo que nos pasó, ¿no es cierto? Empezaron a aparecer a las 2, 2 y media de la tarde, pero bueno, ya está, es historia, lo que pasó ya es historia. ¿Esto es una revancha? No, para nada, para nada. Estoy más tranquila, hace 16 años, si uno no cambia con 16 años más de vieja, estamos en el horno. No, no, esto es algo así como capaz que un volver a vivir, porque la mayoría de todos los que estuvieron en ese momento están ahora, todos esos punteros que estaban en ese momento siguen estando, es más, se han incorporado un montón de gente nueva, que es lo que queremos nosotros, que esté gente nueva, que yo digo lo mismo, que tenga antecedentes, no prontuarios. ¿En materia de propuestas? Ya las vamos a dar a conocer, se está trabajando y se está trabajando muy, muy bien. ¿A la intendencia en la casa de que lleguen? Una intendencia muy abierta, escuchando a toda la gente, y no solamente a la gente del partido, queremos abrir el partido. Yo por hoy tengo clara una cosa, mi candidato a diputado nacional es Alfredo Vélez, esa la tengo reclara, la demás vamos a esperar a que se cierren las listas y vamos a esperar al 20 de junio. ¿Y a quién preferís, Randaz o Scioli? Scioli. Lo dije hace rato, lo dije bastante rato. ¿El cambio de Sandoval, por qué se dio? Lo charlamos mucho y ahí también le tengo que agradecer a Daniel, porque yo personalmente me siento más cómoda en el Ejecutivo, y él por su formación creo que va a rendir mucho más en el Legislativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!